Con 40 votos a favor y ninguno en contra. Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto que declaró a Liceo Unesco de Pérez Celedón como una institución benemérita de la educación costarricense. La noticia es histórica para esta institución educativa y para el Valle del General. Uno de los más satisfechos con esta aprobación es Esteban Valverde, quien fue uno de los impulsores del proyecto que este jueves se convirtió en realidad. Agradecerle a los estudiantes y egresados y miembros del Cantón de Pérez Celedón, ciudadanas y ciudadanos que nos ayudaron en la recolección de información para la presentación del proyecto de ley. De igual forma, una felicitación enorme al Departamento de Participación Ciudadana, que fue el principal asesor de mi persona y de los demás compañeros que impulsamos el proyecto, que al final se logró presentar con la venia de cuatro diputados. Y es que Liceo Unesco se une a una selecta lista de instituciones educativas en Costa Rica que tienen el título de Benemérito de la Educación. Para nosotros es un honor y un orgullo que el Liceo Unesco haya sido declarado como institución benemérita de la educación costarricense. Actualmente, tan solo 14 instituciones tienen esta mención honorífica, 12 de ellas están en el área metropolitana, dos fuera de ella. Este liceo, desde su nacimiento, es sinónimo de éxitos en distintas ramas y un ícono dentro de la educación de Pérez Celedón. Pues realmente es un orgullo, yo siento que es el resultado de todo el trabajo y de todos los logros que el Liceo Unesco le ha dado al país, no solo en el área académica, sino en el área deportiva, en ferias científicas y en representaciones, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Con la aprobación en segundo debate, solo queda la firma del presidente Alvarado. Del proyecto de ley que a partir de ahora es un decreto legislativo que esperaremos dentro de poco que el colegio Liceo Unesco pueda, junto con Presidencia de la República, realizar un evento a la altura para la firma de esta nueva ley de la República que declara como institución benemérita Liceo Unesco. Creo que esto es un tributo no solamente a todos aquellos estudiantes que han pasado por esas aulas, sino a todos aquellos pioneros de ese cantón pujante y tenaz que inició su recorrido. Un hecho relevante e histórico para la educación en la zona sur de nuestro país.